Hola, soy Antonio Oliver y os voy a presentar un proyecto que llevamos a cabo desde hace unos meses durante todo este curso que es una agencia virtual de traducción. Anteriormente hicimos también algún experimento, o sea que el proyecto es un poco más largo y tiene cierta experiencia, pero la idea es que hemos creado una agencia virtual de traducción para poder simular un entorno profesional para poder realizar las prácticas de traducción en nuestras titulaciones. Empezaré presentándome, soy Antonio Oliver, que soy profesor de los estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Uberta de Cataluña, la UOC, que está en Barcelona, y soy también el director del Máster en Traducción Especializada y profesor del Grado en Traducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas que hacemos conjuntamente con la Universidad de Vic. Tanto en el Máster como en el Grado realizamos prácticas y veremos en esta presentación las problemáticas para poder ofrecer prácticas a todos los alumnos que ha surgido la idea de crear esta agencia, cómo funciona, etc. La presentación tendrá aproximadamente este índice empezaremos con una introducción en la que presentaremos un poquito nuestras titulaciones, qué tipo de prácticas ofrecemos, qué tipos de empresas colaboran con nosotros, etc. También veremos en el segundo punto la importancia de estas prácticas profesionales y qué dificultades tenemos para su implementación que está muy relacionada sobre todo en encontrar ofertas en empresas que puedan cubrir todas las necesidades de nuestros alumnos teniendo en cuenta también que somos una universidad en línea, por lo tanto tenemos presencia en todo lo que es el territorio catalán también todo lo que es el territorio español y mucha presencia también en otros países, sobre todo de la América Latina. Entonces presentaremos la agencia virtual de traducción, cuáles son sus objetivos, qué plataforma tecnológica estamos utilizando actualmente aunque es posible utilizar otras o qué ventajas, inconvenientes se podrían utilizar varias a la vez cómo hacemos la selección de textos a traducir, porque la idea es que sea una agencia que simule el funcionamiento de una agencia real pero que a la vez se traduzcan textos reales que se puedan aprovechar pero que nunca sean una competencia para las empresas o los traductores autónomos que básicamente son nuestros alumnos que cuando se querrán incorporar en el mercado laboral pues no que nuestra agencia no vaya a ser en lugar de una facilitadora de trabajo a nuestros alumnos que no vaya a ser una competencia, su propio trabajo o a dificultad que otras empresas puedan salir adelante y tener su propio negocio entonces veremos que los textos básicamente son textos libres, que se puedan traducir, que luego se puedan aprovechar, publicar, etc. y muy principalmente como veremos son páginas de la Wikipedia aunque también hay otros proyectos de textos de otro tipo entonces bueno, pues cómo organizamos el proceso de traducción y revisión y también qué diferentes roles puede tener un alumno dentro de esta agencia entonces finalizaremos la presentación presentando las conclusiones de esta experiencia que tenemos ya durante estos meses de esta agencia y qué líneas futuras de desarrollo tenemos pensadas para potenciar todavía más lo que es nuestra agencia virtual de traducción muy relacionada estas líneas de futuro a no ofrecer solo prácticas en traducción sino poder ofrecer prácticas también en otros ámbitos relacionados con la traducción, con las lenguas aplicadas, etc. pues empezaremos ahora con la presentación y espero que sea muy interesante bien, como introducción hablaremos un poquito de nuestra universidad de los estudios que ofrece nuestro departamento, los estudios de artes y humanidades y también qué tipo de prácticas se ofrecen en nuestra universidad pues bien, una de las características principales de la UOC es que es una universidad en línea es una universidad a distancia pero que se basa mucho en tecnologías de internet con un campus virtual y todas nuestras titulaciones se pueden cursar totalmente a distancia entonces, esto tiene una ventaja que nuestra presencia no es solo territorial en lo que sería Barcelona, donde tenemos la sede sino que tenemos una presencia muy marcada en todo el territorio de Cataluña con muchas sedes adicionales, pequeñas sedes donde los alumnos pueden hacer ciertas gestiones en España también tenemos una presencia muy marcada y en el resto del mundo tanto para estudiantes, digamos, de origen catalán o de origen español como para estudiantes de los propios países donde tenemos presencia entonces, en lo que es la América Latina tenemos una presencia también fuerte, marcada y tenemos también sedes secundarias donde se ofrecen servicios actualmente en México y en Colombia pero tenemos estudiantes en el resto de países también de América Latina entonces, como idiomas principales de docencia tenemos el catalán, la lengua propia de Cataluña pero tenemos una mayoría de titulaciones también en español entonces, tenemos muchas titulaciones que son en catalán y español y también estamos empezando a dar titulaciones ya en inglés para abrirnos más a un mercado todavía más global entonces, yo estoy en los estudios de Artes y Humanidades que ofrecemos muchos grados y posgrados y másters pero en los que tengo más relación y en los que soy yo mismo el responsable de las prácticas es en el grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas que es de la UOC pero coordinado con VIC es una titulación conjunta de la Universidad Huerta de Cataluña y la Universidad de VIC que ahora es una parte de la Universidad Central de Cataluña entonces también soy el director y también el responsable de las prácticas de lo que es el máster en Traducción Especializada entonces, en nuestra universidad hay dos tipos de prácticas diferenciadas dos grandes tipos los que serían las prácticas curriculares que son aquellas que tienen una equivalencia en créditos académicos es decir, por la realización de un cierto número de horas obtienes un cierto número de créditos normalmente también unos complementos de formación en forma de trabajos o formación complementaria muy orientada a la profesional y también lo que serían las prácticas no curriculares es decir, prácticas que los alumnos pueden hacer para adquirir experiencia pero que no tienen ninguna equivalencia en créditos no ganan ningún crédito no tienen ninguna ventaja a nivel de créditos académicos pero evidentemente sí que tienen una ventaja de cara a lo que sería la experiencia profesional el currículum lo único que tienen estos alumnos que hacen prácticas no curriculares sería lo que sería un certificado que pueda juntar a su currículum las prácticas pueden ser además obligatorias o no obligatorias entonces, bueno, las que son obligatorias coincide que son curriculares ciertas titulaciones, por ejemplo, el grado de traducción y interpretación tienen prácticas curriculares obligatorias ¿de acuerdo? entonces, tiene bastantes implicaciones lo veremos un poquito más adelante si son curriculares o no una muy importante es que normalmente las curriculares tienen una cantidad de horas previstas corta normalmente en el sistema europeo de créditos se considera que un crédito académico son 25 horas de trabajo si son asignaturas, por ejemplo, de 6 créditos lo que se acostumbra a hacer es que se hagan unas 125 horas de prácticas que equivaldrían a 5 créditos académicos más después algún tipo de trabajo, de memoria o formación complementaria que sería el resto de los 5 créditos entonces, las prácticas no curriculares tienen un límite legal que viene dado en España por lo que sería el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que lo que indica es que según la titulación que estés cursando puedes hacer tantas horas al año o en total, por ejemplo, en un máster son 750 horas en todo el máster si es de 60 créditos, en los grados son un total de 3000 horas posibles de prácticas creo que es un límite anual de 750 va cambiando la normativa, en cada país puede ser diferente pero son estas consideraciones que hay el número de horas, si tienen créditos, no tienen créditos si son obligatorias o no, ¿de acuerdo? entonces tenemos que en nuestro grado tenemos prácticas curriculares obligatorias todo el mundo tiene que hacer prácticas prácticas curriculares optativas pueden hacer más prácticas para obtener créditos una asignatura más y también prácticas no curriculares pueden hacer más prácticas si quieren sin obtener créditos en cambio, en el máster de traducción especializado tal como está actualmente solo tenemos prácticas no curriculares aunque seguramente lo pasaremos esto en un par de años cambiará y ofrecemos una posibilidad de hacer prácticas curriculares bueno, pues la importancia de las prácticas profesionales evidentemente adquirir experiencia profesional en un grado o en un máster de traducción se practicará la traducción se harán ejercicios de traducción habrán asignaturas de traducción donde habrán encargos de traducción pero no es bien bien lo mismo no es la misma situación que realizar unas prácticas profesionales tiene diferencias en cómo muchas veces te llegan los encargos cómo se evalúan los plazos muy posiblemente también lo que es el tipo de texto la finalidad que igual se va a publicar o no, etc. entonces, bueno, está claro que un estudiante de traducción tanto a nivel de grado como de máster bueno, pues tendrá una importancia para él adquirir esta experiencia profesional real para que en el momento en que pase al mercado laboral puede incorporarse bien, se adapte bien a las diferentes necesidades de la empresa y etc. pero también tiene una importancia destacable en lo que es enriquecer en lo que es aportar más evidencias en tu currículum vitae en tu presentación a la empresa con todos tus beneficios muchas veces tienes experiencia en traducción tienes experiencia profesional puedes decir, no en una empresa pero sí, bueno, no laboralmente pero sí durante mi carrera he realizado prácticas profesionales en esta empresa o en este caso en nuestra agencia virtual tengo estos certificados he hecho este tipo de trabajo puedes ver los resultados etc. es importante también de cara a la búsqueda de trabajo dificultades para su implementación desde el punto de vista de la universidad son diversas una es, bueno tienes que encontrar empresas colaboradoras suficientes si tienes muchos alumnos que quieren hacer prácticas necesitarás muchas empresas que quieran colaborar contigo esta colaboración tiene que ser satisfactoria para todas las partes es decir, las empresas tendrán que buscar alguna rendibilidad pues porque hacen trabajo porque exploran posibles candidatos para puestos de trabajo posteriores el alumno también pues le interesa hacer unas prácticas profesionales en una empresa donde vaya a adquirir experiencia donde le vayan a dar feedback de su trabajo donde vaya a aprender de hecho entonces la dificultad es tanto por cantidad necesitamos bastantes empresas que quieran colaborar con nosotros como por calidad de las plazas de prácticas que ofrece es decir esta práctica qué tipo de trabajo es qué tipo de feedback se le da a la empresa lo que no queremos es que empresas que pues bueno es una empresa de traducción pero va a hacer unas prácticas que no están relacionadas bien bien o porque no está haciendo traducciones está pues haciendo tareas pues diversas de fotocopias o copias de cosas o archivar cosas y o bien sí que es una práctica profesional pero va trabajando va trabajando nadie le dice si eso está bien si eso se va a utilizar si no no aprende nadie le da feedback pues esta dificultad de encontrar empresas pues tenemos este problema bueno pero tenemos muchos convenios activos se van recreciendo vamos teniendo cada vez más y las empresas muchas empresas del sector de la traducción pues tienen colaboración más o menos constante con universidades bueno pues otra dificultad es temporal que he dividido en dos apartados una es bueno si son prácticas curriculares pues hay una asignatura que empieza en una fecha y acaba en otra fecha y se tienen que haber hecho las prácticas simultáneamente pongo entre paréntesis o anteriormente porque también puede ser que se hayan realizado antes y durante lo que es la realización de la asignatura pues pues solo haga la parte de memoria pero lo que no puede ser es que se matricule que hace empezar las prácticas no hay ninguna oferta pasan las semanas oye que no da tiempo oye que se ha acabado oye que no ha aprobado porque no ha habido ninguna oferta de prácticas pues es una dificultad tenemos que asegurarnos que cuando empiecen la práctica o bien todos los alumnos la asignatura de prácticas o bien todos los alumnos digamos ya las hayan hecho previamente o las estén haciendo o bien justo cuando empiecen las dos primeras semanas tengan suficientes plazas y estén asignadas para que puedan empezar con normalidad hay también una dificultad temporal añadida que le he puesto un 2 que es el número de horas claro las prácticas curriculares de hecho son muy pocas horas nosotros tenemos asignaturas en estos grados de 6 créditos y hacemos 125 horas de prácticas y 25 de realización de unos trabajos pues es un número de horas reducido y muchas veces las empresas no quieren tener a alguien tan poco tiempo porque bueno de hecho le enseño a hacer algo está aprendiendo lo hace y se va entonces bueno para esta dificultad lo que sí que tenemos es una posible concatenación de una práctica curricular con otra no curricular detrás justo justo a seguida para 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 poder hacer un poquito más largas y las empresas puedan cubrir pues vacantes un poquito más 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 extendidas en el tiempo luego hay otra dificultad que es las necesidades territoriales nosotros que no tenemos una presencia territorial concreta sino que es amplia pues bien necesitamos empresas pues en Barcelona en el resto de Cataluña por el resto de España si puede ser en el extranjero etcétera por suerte lo que es la traducción en sí la traducción existe una posibilidad real de realizar las prácticas a distancia y no siempre las ofertas de prácticas son presenciales por lo cual esto pues es una facilidad para nosotros pero realmente hay alumnos que interesa mucho hacer prácticas presenciales en una empresa pero estar en una ciudad en la cual no tenemos en ese momento ningún convenio activo o ninguna oferta activa que le pongamos ofrecer entonces nos interesa mucho pues bueno ampliar al máximo lo que es las empresas en los diferentes zonas tanto Cataluña España y el resto del mundo para poder ir cubriendo pues necesidades de alumnos bueno entonces la solución pero no es una solución única sino como pongo aquí es una solución complemento con una solución complementaria a lo que serían prácticas en empresas reales serían pues esta agencia virtual de traducción que como veremos en la presentación simula el funcionamiento de una empresa real de traducción es a distancia o sea los alumnos pueden trabajar desde su casa y lo que se intenta es que todo el funcionamiento sea igual de manera que obtengan una experiencia una experiencia real de lo que es la traducción en el mundo empresarial iremos viendo viendo los detalles ahora en los próximos apartados vamos a hablar ahora de la plataforma tecnológica que permite realizar todas las prácticas distingo dos plataformas la plataforma general de gestión de prácticas de nuestra universidad que es tanto por lo que es la agencia virtual de traducción como lo que es las prácticas normales con el resto de empresas es una plataforma que permite pues gestionar las ofertas los candidatos seleccionarlos y muy importante generar los convenios que según la legislación española son imprescindibles para poder realizar prácticas en empresas y por último también permite lo que es la evaluación esta es una plataforma general no voy a enseñar una pantalla pero no voy a hablar a fondo sobre esta plataforma me interesa más la plataforma que estamos utilizando actualmente para desarrollar la agencia virtual de traducción que como veremos se trata de Memesops bien la plataforma de gestión de las prácticas por parte de la universidad se llama Experience es una plataforma en la que tanto alumnos como los gestores de la universidad como los propios profesores que gestionan asignaturas de prácticas como las propias empresas pueden acceder y hacer todo el proceso de generación de ofertas de difusión de la oferta de que los alumnos se apunten de que la empresa las elecciones según sus criterios propios automáticos también se puede hacer un seguimiento y como decía una parte muy importante que exige la legislación española es que se generen los convenios se envíen se reciban firmados se guarden etcétera porque esos convenios son imprescindibles para poder realizar las prácticas tanto si son digamos prácticas reales en empresas como estas prácticas de nuestra agencia virtual que no se distingue en nada con las prácticas habituales en empresas y por lo tanto también pasa por este proceso de gestión integral de lo que son las prácticas me interesa más explicar el entorno tecnológico con lo cual estamos haciendo las prácticas virtuales de traducción que es Mensource que es una herramienta de traducción asistida y también con ciertas funcionalidades de gestión de proyectos que gracias a una licencia académica gratuita que ofrece la empresa podemos disfrutar de ella con muchos usuarios y los alumnos pueden acceder crear proyectos etcétera de una manera digamos gratuita aunque sea una herramienta comercial una agencia como la que estamos explicando aquí se podrían desarrollar con muchas otras herramientas ahora mismo estamos utilizando esta no descartamos utilizar otras hacerlas simultáneas también para que los alumnos puedan ir viendo diferentes herramientas de traducción asistida sobre todo en línea entonces ¿qué características son muy importantes de esta herramienta por la cual hemos escogido? es una herramienta en línea esto es muy útil porque los alumnos pueden acceder desde cualquier ordenador a todos los proyectos traducirlos en el mismo proyecto pero es en línea pero a la vez ofrece una versión de escritorio con la cual pueden traducir desde su ordenador si la necesidad está conectado ahora bien si no está conectado no se actualizan todas las memorias en el momento que la traduce etcétera pero sí que puede en momentos de que no tenga conexión trabajar con una versión offline fuera de línea normalmente en el proyecto entonces ofrece funcionalidades de gestión de proyectos bastante básicas pero es suficiente para el funcionamiento de tanto la agencia virtual como lo que sería una agencia de traducción normal lo que nos interesa en estos momentos es poder adjudicar de manera fácil y rápida los encargos que poder poner fechas límites que te avise si estamos fuera de planos de entrega y también muy interesante las comunicaciones automáticas por correo electrónico tanto al traductor cuando se le asigna un proyecto como al gestor de proyectos cuando se finaliza una traducción etcétera pero como os he comentado es una herramienta válida pero hay muchas otras que podrían ser útiles para gestionar un entorno virtual de prácticas como este que estamos explicando veremos solo por encima un poco las funcionalidades en Mensorts hay diferentes tipos de usuarios es muy fácil darlos de alta y darles acceso al sistema el usuario más básico digamos que es el que son la mayoría de los alumnos es lo que le llaman lingüista pero que tienen normalmente las funciones de traductor y revisor también hay el perfil de gestor de proyectos que puede crear proyectos asignarlos etcétera el administrador de sistema que tiene acceso total a todo absolutamente todo incluso a lo que es la actualización la gestión del propio sistema y además se podrían crear perfiles con permisos específicos que nos interesasen eso no es ningún problema ¿qué información básica tiene asignada los lingüistas los que van a hacer de traductores o revisaros aparte del nombre información de contacto etcétera lo que es importante es que tiene asignados una serie de pares de lenguas de partida y de llegada y una serie de especialidades por las que son digamos aptos o que les interesan más también cada trabajo de un traductor se puede evaluar con diferentes parámetros de manera que esta acumulación de los diferentes trabajos que va realizando nos queda en un histórico que acaba cada traductor revisor tiene al final asignada lo que sería una nota de evaluación una puntuación que puede ser interesante también para lo que es la asignación de proyecto entonces cuando se crea un proyecto y al proyecto también se le da como veremos la especialidad del pares de lenguas las fechas de entrega etcétera pues el sistema te da la lista de traductores de lingüistas válidos teniendo en cuenta los pares de lenguas y especialidades el calendario es decir que no tenga proyectos asignados simultáneos en los plazos de entrega y también por calidad del propio del propio del propio traductor entonces de esta manera muy fácilmente se pueden asignar los proyectos a los diferentes lingüistas y la tarea de gestión de este tipo de proyectos se hace de una manera muy sencilla en MMSource tenemos los componentes típicos de un sistema de traducción asistida que serían las memorias de traducción que podemos tener tantas como sea necesario clasificadas como creamos necesario pero normalmente le vamos a dar una especialidad va a tener unos pares de lenguas etcétera de manera que cuando creemos el proyecto también te propondrá las memorias de traducción más útiles para ese proyecto entonces las podrás seleccionar podrás seleccionar tantas como desees para un mismo proyecto lo que sí que una de ellas será de lectura y escritura es decir los nuevos segmentos se irán incorporando en esta memoria y las otras solo serán de lectura para consultar otro componente básico son las bases de datos terminológicas que funcionan exactamente igual que las memorias hay funcionalidades para subir para importar etcétera de manera que cuando creemos un proyecto se seleccione de manera muy rápida también se puede seleccionar sistemas de traducción automática en source ya te propone un sistema y te puede dar las traducciones automáticas de cada segmento por el sistema por defecto pero además podrías configurar que tienes unos sistemas propios que se conectan de esta manera a un servidor que recupera de esta manera las traducciones por lo tanto podrías personalizar también lo que sería el tema de la traducción automática hay una visión de proyecto con todos los proyectos que tenemos en marcha en este momento nos indica rápidamente el estado que está el progreso del proyecto por una barra de tareas y podemos acceder fácilmente a cada uno de estos proyectos para verlo el administrador o el gestor de proyectos tendrá acceso a todos los proyectos el administrador o a los proyectos que gestiona el gestor pero el traductor o el lingüista que hace de traductor o de revisor cuando entra solo puede ver los proyectos que él tiene asignado la creación de un proyecto es muy sencillo se pueden utilizar plantillas se le da un nombre un dominio un subdominio lo que son dominios subdominios lo puedes configurar según tu digamos tu clasificación temática es muy sencillo hay unos apartados para indicar qué dominios y subdominios existen son siempre de una lengua de partida pero a tantas lenguas de llegada como haga falta que se seleccionan entonces también puedes seleccionar lo que sería una fecha de entrega y también poner todas las notas necesarias para el tema de gestión incluso asignarlo a un acuerdo de compra que eso facilitaría todo el tema de facturación como hemos comentado la asignación a un traductor es muy sencilla porque te va a proponer los más adecuados por par de lenguas especialidades la disponibilidad es decir si está ocupado o no está ocupado el traductor en ese momento y por la calidad del traductor aunque él te proponga una serie de traductores tú sí me puedes asignarlo a que te consideres más adecuado una cosa que es una funcionalidad que es muy interesante de Memsource es que el proceso que seguimos nosotros que es de una persona un alumno en este caso traduce y después una persona normalmente un alumno pero si no puede ser el gestor o el profesor revisa aparte de hacer revisiones y modificar lo que considera oportuno en esta fase puede hacer comentarios a cada uno de los segmentos de manera que tanto el gestor como el traductor puedan verlos validarlos etc estos comentarios son muy útiles porque tanto lo puede hacer el revisor cuando revisa o el traductor cuando traduce si ya tenía dudas que se puedan ver en las siguientes fases una de las características interesantes de Memsource y bueno pues ahora trataremos lo que es la selección de textos que veremos a continuación vamos a hablar ahora de lo que es la selección de textos que vamos a traducir en esta agencia virtual bien en primer lugar ya hemos comentado en la introducción que no va a ser nada comercial para evitar competencia con empresas reales que son precisamente las que van a emplear después a nuestros traductoros y además son las que colaboran con nosotros en realizar prácticas digamos en empresas reales entonces que no sean textos comerciales que tengan una licencia que permitan su traducción que sean textos de calidad el original sean textos de calidad tanto lingüística como temática además que tengamos diversos pares de lenguas disponibles cuantos más mejor aunque en nuestras titulaciones los pares de lenguas son limitados muchas veces hay alumnos que son nativos de otras lenguas y que pueden traducir a o hacia estas lenguas entonces es interesante tener en cuenta que tengamos un abanico amplio de posibilidades en cuanto a pares de lenguas disponibles también hay alumnos interesados en traducir textos jurídicos técnicos textos de medicina de informática de historia pues que muchas especialidades disponibles que después se pueda publicar y tenga una utilidad no que queden allí y después no se haga nada sino que el alumno pueda ver que eso se ha publicado y que probablemente sea de utilidad para otra persona entonces que si conjuntamos todo esto que nos sale pues nos sale la Wikipedia pues la Wikipedia nos va a poder proporcionar todas estas características ¿de acuerdo? pero bueno no es siempre tan fácil siempre hay algunos problemas que hay que tener en cuenta por ejemplo la calidad ¿cómo podemos saber si un artículo es de calidad? ahora lo veremos pares de lenguas ¿cómo saber si un artículo está traducido? suele ser fácil pero se está traduciendo ahora entonces cuando vaya a acabar a traducir yo ya había acabado antes una persona entonces ya no voy a poder publicar mi traducción las especialidades hay una clasificación de matica clara en Wikipedia ¿puedo saber de qué especialidades cada artículo? ¿hay algún problema de formato? bueno aunque sea un formato wiki muy sencillo veremos que hay algunos problemas que hacen que la traducción sea problemática que sea molesta que cueste y vamos a ver también cómo solucionarlo calidad bien bueno no todo lo que se publica en la Wikipedia tiene una calidad excepcional pero sí que tienden a tener calidad y con el tiempo los artículos van adquiriendo calidad pero ¿cómo puedo saber si un artículo en este momento en el momento que me interesa traducirlo tiene calidad o no? bueno algunos artículos tienen una marca de calidad que puede ser esta en la versión inglesa pero que puede ser otra en otros artículos que en cierta manera te están marcando una serie de artículos que internamente porque están revisados porque lo consideran así los responsables de esa versión lingüística lo marcan como que es de calidad perfecto la mala calidad también normalmente está marcada te pueden decir que su artículo es un estup es un borrador que es muy corto o que tiene una serie de problemas ahora bien lo que es la lista de marcados por calidad tanto buena como mala en las diferentes categorías no es muy amplia entonces si miramos alguna especialidad concreta que sea de calidad y además no esté traducido bueno que sea en inglés y no esté traducido en castellano a veces no encuentras gran cosa uno, dos o ninguno entonces bueno podemos buscar otras características que podemos automatizar para intentar ver si el artículo es de calidad bueno hay varias maneras de hacerlo volveremos después con el algoritmo que presentaremos por encima podemos tener en cuenta el tamaño del artículo si es muy corto si es muy largo también puede ser interesante si es un artículo que está pongo aquí que está traducido pero no es cierto si ese artículo está en muchas versiones lingüísticas pues va a querer decir que es un tema interesante y si además podemos detectar que lo han traducido de esta versión pues aún todavía más pues el número de lenguas al que se ha traducido puede ser un parámetro interesante a tener en cuenta también número de enlaces internos al que va dirigido el artículo es decir desde otro desde otro artículo de la wikipedia se hace referencia a este artículo cuántas veces hay muchos si hay muchos que probablemente sea un artículo de calidad y también viendo el número de revisiones en el historial si ha habido actividad y modificaciones etcétera podemos intuir si un artículo es de calidad o no luego veremos que esto se tiene que intentar hacer de manera automática y poder seleccionarlo que lo veremos un poquito más adelante ¿cómo podemos saber los pares de lenguas que está disponible un artículo? es decir puedo saber a qué lengua está traducido un determinado artículo porque tengo los enlaces interlingüísticos esto es muy fácil está en un extremo de la página y puedo ver ah, este artículo ya está traducido en catalán en español en francés o lo que sea desde ahí puedo ir directamente a ese artículo traducido lo que a veces pasa es que no está traducido un artículo pero de hecho sí que hay un artículo que habla de eso mismo pero con otro título y no se ha marcado como relacionado y entonces hay que mirar un poquito las páginas de redirección si hay alguna de redirección que apunte otro artículo desde este de manera que podemos decir bueno, no se titula como yo lo traduciría pero existe la página equivalente en esta lengua y no están enlazadas lo podemos ver con las páginas de redirección bueno, igual no se ha traducido pero se está traduciendo eso nos ha pasado alguna vez y ahora ya tenemos la experiencia y sabemos cómo hacerlo que es que bueno no estaba traducido seguro etcétera el alumno acaba se revisa se modifica se va a colgar y dos días antes alguien ha colgado una traducción que es del mismo original que también está muy bien y por lo tanto no hay que modificar nada y entonces luego se ha quedado que su trabajo de las últimas semanas no va a ver la luz en la publicación bueno, entonces después de la experiencia negativa en algún caso ya sabemos que algunas versiones lingüísticas entre ellas la española la catalana y muchas otras te permite crear una página poner solo un párrafo y marcar como que se está traduciendo es decir que no está completa que no la marquen como una cosa incompleta sino que simplemente en unas semanas está la traducción completa de esta manera si alguien quiere traducir esa página puede ver que ya se está traduciendo puede ver el usuario que lo está haciendo por si se quiere poner en contacto y no va a ver a empezar la traducción por ejemplo en la versión española en algunas páginas podemos ver este mensaje de aquí esta página sección está siendo traducida es decir el idioma en este caso inglés a partir del artículo en este caso este es el original etcétera etcétera ¿de acuerdo? bueno especialidades me interesa traducir de medicina o de historia o de lo que sea bueno los artículos en la Wikipedia no están organizados por especialidades como se conocen normalmente en el ámbito de la traducción o por especialidades más o menos estándar sino que están clasificados o tienen asignadas una serie de categorías estas categorías son libres es decir el autor de ese artículo le pone las categorías que quiere alguien le puede añadir modificar poner etcétera entonces bueno no siempre tiene el nombre de la categoría que tú te esperas que tenga aunque normalmente hay una buena relación y los usuarios acostumbran a utilizar las categorías más estándar por lo que podemos hacer una buena idea de si un artículo es de medicina o no por ejemplo en este caso era un artículo sobre la gripe y tiene la categoría gripe el propio artículo considera categoría porque supongo que hay muchos tipos de gripe en epidemiología salud pública y zoonosis pero no en medicina pero bueno podemos saber que salud pública está relacionada con medicina o la epidemiología también etcétera cómo haremos esto de una manera más o menos automática lo explicaré un poquito más adelante bueno y por último tenemos el tema de formato el formato de la wikipedia es un formato de texto en formato wiki que es muy sencillo pero puede llegar a tener muchas marcas que además pueden llegar a a a lo que es molestar mucho en el momento de la traducción por ejemplo este texto de aquí en formato wiki pues vemos que tiene una serie de marcas que nos indican negritas que no son muy problemáticas las tres comillas simples pero que lo que hay entre paréntesis cuadrados son enlaces internos que en la página en la vista de la web se ve como un enlace y que en algunos casos pueden ser muy complejos porque pueden tener como es el último caso tanto un texto que en este caso sería supported by a faction incubate self pero que en realidad dirige a un directo a un enlace que no se titula a faction incubate itself entonces el traductor se puede encontrar con que no sabe bien bien que hay que traducir y otra cosa que es importante tener en cuenta es que los enlaces internos de la wikipedia normalmente se hacen que sean internos en su versión lingüística por lo tanto el enlace de cuba en la página española tiene que ser a la página española de cuba y no a la inglesa y además puede pasar que algunas páginas que existen en inglés y por lo tanto tienen enlace interlingüístico en la página inglesa esa página en la wikipedia por ejemplo española no exista y por lo tanto no se le tenga que añadir lo que hacemos es eliminar los enlaces automáticamente eliminamos los enlaces lingüísticos internos de la wikipedia del texto a traducir dejamos solo el texto visible el que realmente se ve y posteriormente por un algoritmo que explicaremos un poquito más adelante se recuperan automáticamente los enlaces siempre y cuando la versión lingüística de llegada tenga esa página existente pues como accedemos a toda esta información como podemos buscar las páginas sin acceder continuamente a wikipedia por dos motivos por lentitud de acceso y también porque ya desde wikipedia mismo piden que no se hagan consultas masivas o automáticas demasiado frecuentes para no lentecer lo que son sus propios servidores actualmente estamos utilizando la wikipedia la wikipedia es un proyecto que se dedica a tomar los dumps de las wikipedias en diversos idiomas y extraer información y ponerla en forma de base de datos entonces es muy conveniente porque tenemos acceso a diferentes información con formatos compatibles que podemos cargar después en una base de datos SQL por ejemplo y entonces podemos hacer una tabla que tenga por ejemplo cuantos caracteres tienes una página cuantas lenguas está esta página cuantas toda la información posible en forma de base de datos pues actualmente estamos utilizando la wikipedia porque es muy digamos muy cómodo y nos permite acceder a la información básica entonces tiene esta gran ventaja de la facilidad podemos consultar datos de manera muy rápida sin acceder a internet para no cargar el servidor de wikipedia lo único inconveniente es que no se actualiza tanto como los propios domes de la wikipedia recordad que la wikipedia se puede bajar entera cada versión lingüística se puede bajar entera en un fichero xml realmente enorme pero que puedes procesar y que se actualizan bastante a menudo quizás semanalmente puedes ir bajándotelos y instalar la wikipedia en su última versión en forma de de dams esto sería en sí una alternativa posible trabajar directamente con los dams con la ventaja de que como se actualizan con más frecuencia podrías bajarlos y digamos parsearlos o analizarlos quiere decir extraer la información tú mismo lo único que bueno tendrías que irlos bajando y la propiedad descarga y la lectura y todo ese proceso tarda y además el formato wiki no es muy fácil no es difícil pero no es súper estricto cada versión lingüística cambia un poco y se hace que sea algo complicado o laborioso crearte un parse aunque hay muchos parses en diversas lenguas de lenguajes de programación que funcionan correctamente por ahora es suficiente utilizar la wikipedia y quizás se actualiza un mes una vez cada seis meses o cada año dependiendo de los años pero entonces cuando dices bueno esta página por ejemplo que ahora veremos está sin traducir antes de traducir la borifica entonces si en ese periodo de tiempo ha cambiado y sí que existe pues pasa a la siguiente propuesta pero es una forma rápida de hacerlo entonces estamos desarrollando de hecho tenemos desarrollada la aplicación pero todavía no está disponible porque bueno está en fase pre-alfa digamos de pruebas en diferentes algoritmos pero esta aplicación que nos permite pues tomar una determinada especialidad de hecho una categoría de partida que creamos relevante y consultando a dbpd una vez cargada en la en nuestra base de datos decir bueno esta categoría que digamos que es una especialidad dame todas las categorías relacionadas en el submismo nivel como hasta un número de niveles por debajo entonces puedes decir bueno medicine medicine dame cinco niveles a todos los que están al mismo nivel relacionadas las que están subrelacionadas etcétera tienes un conjunto extenso de no especialidades sino de categorías de la wikipedia que tienen relación con esta que estás buscando con esta lista de categorías lo que hace es buscar también a través de una base de datos que se ha cargado de wikipedia todas las páginas con esa categoría en una determinada lengua por ejemplo el inglés de estas categorías de todas estas que no estén traducidas a otra lengua de llegada por ejemplo el castellano entonces te busca todas las que están en inglés y no en castellano de esas categorías y te las da ordenadas por calidad y para la calidad cuenta varios varios aspectos que hemos comentado anteriormente que esté marcada la calidad también lo largo que es en la lengua original cuántos enlaces internos van a a esta página etcétera ¿de acuerdo? entonces una vez tienes esto y te presenta la lista tú decís ah, vos voy a traducir esta como que estamos con dbpedia lo comprobamos en la versión online de que realmente no exista la traducción que nos haya hecho entre versiones de dbpedia entonces lo que hace es que te descarga el wiki original simplemente te descarga la página de la wikipedia con este título en la lengua original pero te elimina los enlaces en el wiki original y te deja un texto que es wiki pero mucho más limpio sin estos enlaces que cuesta tanto de traducir que comentábamos anteriormente entonces bueno, será este documento será fácilmente traducido en la plataforma asignando bases de datos terminológicas y memorias de la temática etcétera y una vez la traducimos y recuperamos el formato original pero traducido digamos el documento traducido en su formato que le toca es un wiki sin enlaces internos en la wikipedia entonces lo que hacemos es a partir del wiki original el wiki traducido y una base de datos que hemos cargado de dbpedia es recuperar los los enlaces internos de la versión traducida siempre y cuando existan si no existe la versión traducida no te lo da por lo cual cuando acaba este proceso es un wiki publicable directamente en la wikipedia y le faltarán las imágenes arreglar algún detalle pero enseguida se puede colgar arreglar y ya tendríamos nuestro artículo publicado entonces esta aplicación que está en pre-alfa se distribuirá en su momento para quien quiera dedicarse a traducir páginas hacer consultas etcétera entonces ya hemos comentado hay diferentes perfiles dentro de la agencia entonces tenemos que todas las traducciones las realiza un alumno y son realizadas preferiblemente por otro alumno pero si no hay ningún alumno para esa combinación de lenguas de especialidad pues quizá por un profesor con comentarios etcétera y esta es la parte más formativa digamos de la actividad ver tus fallos comentarios arreglarlo y corregir entre los dos o sea con las correcciones y los comentarios esta versión entonces los perfiles básicos y sobre todo los que hemos desarrollado hasta ahora es el de lingüista que es o traductor o revisor y además un traductor puede hacer revisor un revisor de traductor y se van cruzando los trabajos si no está el profesor que hace la tarea de revisor pero pronto ya pondremos también perfiles de gestor de proyecto como cada vez hay más alumnos interesados en realizar este tipo de prácticas pues ya serán personas que sepan utilizar esta aplicación para buscar páginas crear los proyectos asignarlos exportarlos etcétera entonces poco a poco tenemos un nuevo perfil que será muy útil ya que será una formación para ser gestor de proyectos una persona puede hacer las prácticas unas 50 a 100 horas de traductor y revisor y más adelante cuando completa la asignatura de gestión de proyectos que ya tenemos en el máster puede pasar si quiere hacer prácticas de gestor y ir completando su formación dentro de la agencia recordando siempre que esta agencia virtual es en realidad una agencia digamos complementaria a lo que serían las prácticas en empresas que también ofrecemos pero que no siempre desgraciadamente tenemos suficientes ofertas de prácticas por parte de las empresas dentro de la agencia virtual de traducción no solo hacemos traducciones de la wikipedia sino actualmente también tenemos un proyecto muy interesante que es crear la documentación de la unión europea en catalán porque el catalán ahora mismo no es lengua oficial de la unión europea pero es lengua de trabajo y de comunicación y puedes dirigirte a la unión europea en catalán y de contestar en catalán y algunos documentos muy pocos se traducen al catalán estamos haciendo todo el corpus de leyes de la unión europea lo estamos traduciendo con un sistema de traducción automática que estamos creando nosotros entrenando el sistema mejorándolo volviéndolo a entrenar haciendo pruebas mejorándolo y post-edición entonces aquí hacen post-edición de traducción automática de catalán a castellano pero sirve de base de experimentación para todo lo que es entrenamiento de sistemas de traducción automática entonces vamos a empezar un proyecto más ambicioso en el ámbito médico centrarnos mucho en lo que es el ámbito médico traduciendo artículos de la wikipedia de inglés español o inglés catalán básicamente pero también tenemos intención de crear la versión de Medline Plus que está ya en inglés es lo original y que está en castellano en español está pues crear la versión catalana a partir del inglés y el alumno que se sabe castellano con la ayuda si quiere de la versión castellana y entonces también hacemos otros tipos de proyectos que están relacionados con la traducción pues ya no dentro de lo que sería esta plataforma sino pueden ser proyectos de extracción de terminología creación de glosarios revisión de extracciones más bien relacionados con la terminología pero entran también actualmente dentro de lo que es la agencia virtual de traducción ahora que hemos presentado ya las cuestiones básicas pasaremos ya un poquito a las conclusiones y a las líneas futuras que pensamos desarrollar dentro de esta agencia y ya para finalizar pasaríamos a las conclusiones y las líneas futuras de desarrollo la agencia virtual de traducción de la Vogue ya es una realidad ya está en funcionamiento durante este curso académico se ha ido probando y se hizo algún intento tímido el curso pasado funciona hemos escogido un entorno mensor pero muchos otros serían posibles incluso podría no ser un entorno digamos de traducción online pero podría ser un entorno de gesto de proyectos entornos muy diferenciados mensor es una buena solución tenemos una licencia académica que ofrecen a todas las universidades por lo tanto es gratuito y además si alguno de los profesores en este caso yo te certificas por mensor haciendo un pequeño examen y probando cuatro cosas los alumnos tienen la posibilidad de presentarse gratuitamente a la certificación por lo tanto también es un punto añadido si practico mensor gratuitamente puedo certificarme y entonces bueno es una idea no descartamos probar otras herramientas combinarlas algunas tareas en una otra eso no es un mayor problema también quiero agradecer desde aquí a mensor y al equipo por facilitarnos las herramientas sin ningún coste entonces ha habido una buena acogida por parte de los estudiantes en general posiblemente los estudiantes prefieran hacer prácticas en empresas reales pero en general también las empresas reales tienen más exigencia por ejemplo horaria menos de media jornada de menos de cuatro horas al día tampoco quieren porque es muy poco algunos estudiantes no pueden poco tres días a la semana dos horas no van a encontrar empresas la agencia virtual en cambio ofrece una gran flexibilidad el alumno puede hacer tanto digamos 50 horas en 10 semanas que eso supone una hora al día como hacer 100 horas en 10 semanas que suponen dos al día cualquier combinación hacerlas durante un mes porque es una época que no tiene clases o una flexibilidad muy grande entonces en este sentido tenemos una acogida muy favorable por parte de los estudiantes entonces queremos desarrollar un poco más el perfil de gestor de proyectos para que sea un complemento más a la formación de nuestras instalaciones y como líneas futuras además de potenciar esta nueva figura de gestor de proyectos finalizar la aplicación que hemos explicado para traducir páginas web más que para traducir para seleccionar textos y prepararlos para su traducción y después para prepararlos las traducidas para ser publicadas finalizar esta operativa finalizada por ser un conjunto de scripts poner todo en una pequeña interfizia gráfica que sea fácil de utilizar y ponerlo a disposición de cualquier persona interesada porque será software libre porque no habrá problemas de licenciar nos gustaría también estar en contactos con otras universidades para compartir la plataforma la experiencia intercambiar alumnos introducir alumnos de diferentes universidades en un mismo pequeño proyecto para que haya un poco más de riqueza incluso de parejas de lenguas de diferentes maneras de hacer etcétera se hacen encuestas de satisfacción a los estudiantes pero a profundizar un poco más ver realmente la percepción encontrar la manera de mejorarlo de hacerlo más atractivo más útil también trabajamos como una línea futura nuestra gran preocupación ahora es que en nuestra titulación de grado compartida con la Universidad de Vic que es traducción interpretación y lenguas aplicadas ya hemos creado una agencia virtual de traducción podemos hacer proyectos relacionados por ejemplo post-edición extracción de terminología gradación de glosarios pero como podemos hacer este tipo de práctica más virtual con interpretación por ejemplo y con muchas tareas relacionadas con las lenguas aplicadas como puede ser la enseñanza de lenguas etcétera es un reto que tenemos que afrontar aunque la mayoría de estudiantes que estudian traducción y interpretación en lenguas aplicadas en nuestra universidad conjunta con Vic la mayoría tienen la intención de dedicarse a traductores hay un buen volumen de alumnos que les interesa más la interpretación incluso otras áreas de las lenguas aplicadas por eso nos preocupa poder ofrecer prácticas de este estilo en estas otras áreas relacionadas aquí se acaba la presentación muchas gracias por la atención espero no haberlos aburrido demasiado cualquier duda o comentario estaré encantado de atenderles me podéis escribir en esta dirección de correo y yo gustosamente tan pronto como pueda les atendería las dudas si desean tener acceso a los programas que tenemos ahora o cualquier información adicional estaría encantado reiterar aquí el agradecimiento por permitirme participar en estas jornadas también lamentar que no haya podido ser de manera presencial pero espero que este vídeo haya podido suplir lo que es mi falta presencial en vuestro evento pues muchas gracias un saludo gracias gracias gracias